Música Todo empezó cuando a escondidas de mis papás veía Centella y Mazinger y me di cuenta que eso era lo que quería hacer de mi vida, ¿no? de crear estos personajes icónicos que cada vez que prendía el televisor me daba cuenta que lo que recibía era energía positiva y mensajes positivos Faltaba un héroe que en vez de salvarte cada vez que tenías necesidades fuera un ícono que te demostrara que tú mismo podías liberarte o ser tu propio héroe Él le da la fuerza a la gente para ser libres, todo lo que tenemos nosotros Él nos entrega eso, y es bonito decir cuando te preguntan de qué se trata sobre eso sobre el poder que tú tienes para ser mejor, para liberarte y para hacer lo que tú quieres y eso es Samba Siempre quisimos que el personaje trascendiera en diferentes plataformas no solamente la televisión, no solamente el cine y lo más lindo de este proyecto es su cierre Samba terminaría en un musical tipo Broadway Y esa película es en inglés como me comentaste antes O sea, hay muchos actores extranjeros de mi país también aquí Sí, 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 trajemos muchos, tenemos a nuestro gran protagonista que es de Chile, Marco Zaror artista marcial, increíble, gran persona y súper actor y quería buscar gente que supiera pelear, que supiera actuar Entonces traje a Michelle Lee que estuvo en Piratas del Caribe, ella es muy buena con el látigo Traje a Tide Fletcher que estuvo en Equalizer, va a estar en una nueva película que se llama John Wick muy, muy bueno, es bueno con las hachas, traje a Esteban Cueto que es así de grande Entonces decidí reunirme con gente fuerte de las artes marciales para sobre todo hacer una gran primera parte de película que fuera muy creíble En términos de producción ha sido la verdad que sorprendente Los equipos, el mismo estudio, grabar en un estudio este porte La verdad que para mí ha sido como, he trabajado en Estados Unidos, con Rob Rodríguez Incluso en Universal Studios y la verdad que esto está al nivel No tiene nada que envidiarla, así que estoy bien sorprendido y claramente contento de que en Sudamérica se estén haciendo producciones de esta categoría Sambo sí es un héroe de Sudamérica ya que viene de una raíz afro a raíz de que su padre fue un rey africano que es tomado como esclavo y traído al Nuevo Mundo y su madre pues una indígena colombiana que ese mix dan a su nombre que es Sambo Dendé pero más que eso lo que queríamos llevar era la idea y el contenido de esta mezcla de razas que al final del día pues todos somos una mezcla de algo entonces ahí sí tenemos algo muy autóctono, no solamente colombiano sino latinoamericano, suramericano Definitivamente ha sido muy bonito y me gusta mucho que los actores que trajimos de afuera a mí me escriban y me decían, uy pero qué, ¿a dónde voy a llegar a Colombia? algunos hasta dónde quedan, otros sí es seguro, etc. y llegan acá y ya dos han hablado de quiero quedarme a vivir acá, quiero comprar casa acá entonces eso también aparte de la película me llena como de alegría que la gente vea que el país puede hacer esto que la gente venga y vean a todo este equipo que está haciendo cosas increíbles yo no sé qué creían que iban a venir a hacer yo estoy muy ansioso para ver esta película Sambo Dendé para que ustedes estén pendientes que vive el cine, que vive la tarde